Spike y Victor en Ever After High, Capítulo 9 Era una noche muy bella, vemos a las 5 chicas, y a Victor y Spike, sentados alrededor de la fogata que hicieron, y vemos que están muy felices. Saben chicas, es genial lo que estamos viviendo. Si, a pesar de que nos perdimos en un lugar helado, no pasó nada malo. Así es, y me alegro que todo eso ya haya terminado. Ahora estamos en un lugar cálido. Pasan unas horas, y vemos que bostezan. Bien, es hora, de dormir. Tienes. Razón Briar. Bien, Cerise. Estoy de acuerdo. Y así se van a la casa, Cerise compartía habitación con su novio Spike, Briar también compartía cuarto con su novio Victor. Vemos que las chicas junto a los chicos traían sus pijamas, listas para dormir. Bien, tengan una linda noche. Gracias bro, igualmente. Gracias Vic, bien Spike, vámonos. En eso los demás se van, pero Victor es detenido por su hermana Blondie Lóquez. Hermanito, quiero decirte algo. Sí, ¿qué sucede? Me das un besito en los labios. ¿Estás loca? Es que eres guapo hermanito, y eres como un novio para mí. No Blondie, tú eres mi hermanita, y solo te quiero así. La única novia que tengo, es Briar Beauty, y si no te parece, me voy de aquí. En eso, se va molesto con su hermana. Bien, me voy con mi novia. Hace énfasis al decir, mi novia, para dejarle en claro que no quiere nada de noviazgo con Blondie. Al día siguiente. Vemos que Spike, está sentado disfrutando del ambiente. Pero mientras Spike no lo notaba, aparece otra chica, y era Lizzie, Ertz. Hola Lizzie. Hola querido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien amiga. Me alegro. Es hermoso estar aquí, y dime, ¿qué te trae por aquí Lizzie? Bueno, es que... Dime Lizzie. De repente, el corazón de Lizzie, Ertz late muy rápido, y en eso, toma a Spike, y le da un beso en sus labios. Yo, te amo. Spike se queda sin palabras al escuchar lo que Lizzie, dijo. ¿Y qué tal el beso querido? Spike no podía decir nada, porque estaba paralizado, y en eso, vemos que llega Sheikupi. Hola Spike, precioso. ¿Qué haces aquí? Disculpa, pero estoy hablándole a Spike, no a ti Lizzie. Pues muy tarde, yo ya le di un beso, ¿y tú qué? Pues nada. Pues mírame. Y en eso, Cupido le da un beso apasionado en la boca con lengua, haciendo que se ponga totalmente rojo. En eso vemos que, Eppol, llega donde están las chicas. ¿Qué están haciendo con mi hermano? Em, pues. Pues ella lo besó. Señalando a Sheikupi. Pues tú lo besaste primero. Señalando a Lizzie, Ertz. Pues yo les demuestro que lo hago mejor. En eso Eppol White, besa a su hermanito, lo que no sabía, es que Feri se aparecía. ¿Qué hacen con mi novio? En eso, Eppol, se separa de su hermano. A M, no es lo que tú crees, Feri se, ¿puedo explicarlo? En eso vemos que Feri se le da una cachetada a Eppol. No trates de justificarte. Entiéndeme, yo amo a mi hermanito. Pues está muy mal. Me alegro de no recibir lo mismo por besar a Spike. En eso vemos que también Feri se le da una cachetada a Lizzie. También tú. Perdón por eso. Me alegro no recibir lo mismo, jaja. Sheikupi recibía la misma cachetada. Ya sospechaba de ti cuando te ponías de cariñosa con mi chico. Y no me arrepiento querida, yo lo amo, y haré lo que sea por tenerlo. Un momento. De ninguna manera tendrán a mi chico. Pues vamos a enfrentarnos entre nosotras. Adelante. No hay problema. En eso, podemos ver que las cuatro chicas empiezan a pelear. Spike, todo asustado, grita para que paren de pelear. Basta. En eso las chicas se detienen. No pueden estar así, yo ya les había dicho que solo amo a Cerise. Pero. En eso se va solo. Llorando. Las chicas se ponen tristes. Con Víctor. Vemos que Víctor estaba paseando, y lo vemos muy relajado y tranquilo, pero vemos que se encuentra, a Rosabella de Auti. Hola Rosabella. Hola Víctor. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien Rosabella. Me alegro que estés bien. En eso, vemos que Rosabella pone sus brazos en los hombros de Víctor. ¿Qué haces? Rosabella sentía su corazón latir rápido, y besa a Víctor en sus labios, aunque después Víctor se separa de ella. ¿Pero qué rayos estás haciendo? Tengo novia. En eso, Rosabella ve a Auti y decide decirle la verdad. Tengo que confesarte algo querido. ¿Qué pasa Rosabella? Rosabella se sentía nerviosa, pero muy decidida a decir lo que siente. Pues la verdad me gustas, te convertiste en el chico de mis sueños, y a pesar de que tuvieras pareja, me gustaste, y te amé en secreto. Entiende que amo a Briar, y eso no puedes cambiarlo. ¿Ah no? Con esto cambias de opinión. En eso Rosabella ve a Auti le da otro beso a Víctor, haciendo que Víctor esta vez no pudiera reaccionar, y se quedó paralizado, pero luego reacciona. No, no puedes hacer que deje a Briar. Yo puedo ser mejor opción que ella, Lindura. No, no eres mejor que mi Briar ve a Auti. En eso, llega Raven y se dirige a Víctor. ¿Qué haces aquí Raven? Pues vine por ti. En eso, Raven toma las mejillas de Víctor. ¿Pero qué estás haciendo? En eso, Raven besa a Víctor y Raven lo está abrazando. Raven King, ¿estás loca? Sí, estoy loca, pero por ti, mi amor. Pero yo solo hago a Briar. Me da igual, tú me amarás, quieras o no. No puedes obligarme a amarte. Pues haré lo que sea, de hecho, aparecí antes de que te besaras con Briar. ¿En serio? Sí, cuando estaban en los pasillos, cuando estábamos en la escuela. Pero, yo no te veía como novia, Raven. Pues serás mío, chico guapo. En eso, vemos que aparece Blondy Lokes, y se dirige a su hermano. Hermanita, ayúdame, Raven no me suelta, y quiere que sea su novio, cuando yo ya tengo a Briar como mi novia. No te preocupes, hermanito, yo te ayudaré. Víctor pensó que su hermana lo ayudaría, pero fue todo lo contrario, ya que Blondy besa a su hermano, haciendo que Víctor estuviera muy quieto. Blondy, ¿por qué hiciste esto? Pues en pocas palabras, te amo hermanito, eres mi chico. En eso, otra vez Blondy vuelve a besar a Víctor. Mientras Blondy no lo notaba, aparece Briar Bauty. ¿Qué están haciendo con mi novio? Eh, eh, te lo puedo, explicar, Briar. Briar le da una fuerte cachetada a Blondy. No me expliques nada. Mi amor, lo lamento mucho, perdóname si te fallé. No mi amor, no me fallaste. Al menos Blondy fue la única en recibir su merecido. En eso, Rey y Ben recibe una cachetada de parte de Briar. ¿Por qué me pegas? Porque te escuché que querías robarme a mi hombre, a como diera lugar. Uy Rey y Ben, parece que te dieron una bonita cachetada, jaja. Briar también va a darle una cachetada. ¿Creías que no me iba a dar cuenta de ti? Lo siento mucho, Big me dijo que no quería conmigo, pero yo fui la que insistió. Pues ya lo vi, si muy cariñosa. No me vuelvo a acercar a tu chico, pero no me lastines. Lo decía arrepentida, llorando. Amor, sé que estuvo mal, pero... Víctor también empezaba a llorar, y se va. Mi amor, vuelve por favor, te necesito. Vemos que las chicas se ponen tristes. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Mi novio se fue, y tal vez para siempre. Lo decía llorando. Mientras tanto con Spike y Víctor. Vemos que ambos amigos se encuentran. Spike, ¿cómo estás? Pues, mal. ¿Y tú? Yo también. Hubo una pelea. En eso, ambos chicos se abrazan, mientras lloran. Yo también lo vi. Supongo que es nuestra culpa, Big. Sí Spike. Continuará.